Oh mi señor, ten piedad Ya avanzamos Che jarahwin Lipilan manta y sumar llana cacunapaj Che cosco a peru su yunchispi cacunapaj Che cacmi persiki yekispe Che jarahwin nin Wawa pantiumpun kubi Hai mamajay Ayu iwachyay Imanaktin misakiripari wanki Managimata rimarispayki Hai imantajay Ayu iwachyay Imanaktin misakiripari wanki Sapalya ita Ya wikita kicharimu spayki Manatayka kutimu khuriponki Manacho si mayatapas niri wanki mankara Manara khuripu shaspayki Hai yujari nin hakaipuncha ita Kanta niya paru su yung kiko Kanta niya paru su yung kiko Pantiumpun kuma Hinaspay minyoka sapayi Kanta niya paru su yung kiko Kanta niya paru su yung kiko Kanta niya paru su yung kibuk Up tới tante, pero dada juami Imanakti jada by MANTAY AMA KUNKAR PARIWAICHU MANTAY IMANAGTIN MISAKER PARIWAANGI MANA IMATANI WASPAIKI CASO RIPUITA MUNARANGI MANA IMATANI WASPAIKI SI KANTAH CARANKI NIOKAPA KAUSAINI SI KANTAH CARANKI NIOKAPA PURINI MAPUNISAKER PARIWAICHU MANANG SAPAYAYI MARUWAITAPA SATING MANCHU MANTAY KANKA MANANG YOYAY KUNGKICHU CHAY RAIMI RAIMI CHAKUINIKI PUNCHAY KUNAPI KANTAH YOYARIS PANGKU LIPIL YANG MUNDON TING MAMAKUNATAY YORIKTINKUT IKATAKUKTINKU MANACHU WAKAININI OKAMANG HAMUNKA COONS KUNKAYA KUNKAYYANA YONG ANDYANA YONG ANDYANA KUNAPI PURINI SAKU con chay chakhanak pachakuna pico sis kamusyangi yukai kutaki chaka kanta mas kiaspa wakaspai ku mantai kansakhir pari waktiki mamakibim pulisaku kansakhir pari waktiki maipim pulisaku en kaita chakali kuna pi mañapakuspa pulisaku en kaita charu na kuna tanisaku yanapai wainispa unaskei mamayae amasakir pari waiju wawalai kinkani añayi che jarawin mil poemas y poesías que son miel para tus oídos niskamanta jel kajmi persi kiyekispi tupananchis kama